Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrekov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles como siempre, gracias, agradecer, no me cuesta nada. Bien amigos, antes de empezar lo que les voy a mostrar, quiero mandar saludos a los últimos 10 suscriptores del canal que van a ver ahora mismo en pantalla. Y este saludo va para A todos ustedes y a todos los amigos del canal, gracias por suscribirse al canal. Me pone muy contento como está yendo todo, sinceramente muy agradecido y como siempre le digo, lo voy a repetir, agradecer no me cuesta nada. Bien, vamos a lo importante. Como les venía diciendo, me llegó un regalo de México y realmente estoy muy feliz, realmente no tengo palabras con este gesto. Es algo que, wow, como pueden ver acá, de FedEx, bueno, no sé, realmente tengo muchas ganas de abrirlo, que no pude, me contuve las ganas de abrirlo porque dije, bueno, quiero abrirlo ya, quiero abrirlo ya, pero realmente creo que estos momentos son para compartir, ¿no? Y los quiero compartir con ustedes, a ver de qué trata, a ver si lo podemos sacar. Ahí va, eso. Veamos qué es este regalito que me llega a ti. A ver, a ver, a ver. A ver qué es, qué es esto, qué es esto, amigos y amigas. Miren esta belleza, papá. Caifanes, Caifanes, amigo. No, 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 tremendo, tremendo, tremendo. No, 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 increíble, boludo. Esta remera, sepan lo que me va a acompañar siempre en todas las reacciones de Caifanes y de Jaguars, ¿por qué no? Hay más, hay más, hay más todavía. ¿Qué nos espera? A ver qué nos espera, qué nos espera. Y, uy, tengo una cartita, eso no lo sabía. Bueno, lo haremos después, lo haremos después. Eh, qué es, uh, 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 no, otra de Caifanes, papá. Look this, uh, esta es la del silencio, ¿no? El silencio, uh, ese álbum lo tenemos. Che, che, ya desde ya, desde ya les digo, esta remera la hacemos en un viernes de locura, eh. Miren qué belleza, loco. Qué remera. Qué remera, hermano. Y atrás, Caifanes. Bueno, obviamente se lee detrás porque la cámara está así, pero bueno, ustedes saben. Y tengo una más, tengo una más realmente. Una más y es el último. Y esta, oh, molotov, papá. Mirenla, qué es. Qué locura, qué locura. Frijolero. Tremendo, hermano. No, 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 no. Increíble. But not, pinche gringo puñetero. Tremendo, alto tema, frijolero, boludo. ¿Dónde jugarán las niñas? 20 aniversario, Ciudad Hermosa de México, 2017. Frijolero, bad, no, pinche gringo puñetero. Oh, amigo, qué locura. Ante todo, decirles gracias a Alejandro. Muchas gracias a Yasmin. Muchas gracias a Londra. Muchas gracias a Chuy. Y muchas gracias al crack de Alex, loco. Realmente estoy muy feliz, muy feliz. Y es un gesto que voy a atesorar por siempre, realmente, eh. Esta remera me van a acompañar en cada salida, en cada juntada con mis amigos, en todo momento. Cada vez que tenga que ir al barrio, cada vez que tenga que caminar e ir a comprar, quizás, la quiero llevar siempre, realmente. Son de esas remeras que no me las quiero sacar nunca. Sobre todo por lo que significa para mí Kaifanes y, bueno, Molotov. Es tremenda banda, realmente. Eh, qué les parece si ya vamos probándola, obvio, loco. Paren que subo el micrófono. ¡Esa! Miren lo que es esto. Me queda re bien encima. El talle es justo. No, no, no. Increíble. Mirá lo que es esto, papá. Y con los videos, ¿cómo se vería? Estoy todo despeinado y no me interesa, pero... Y los videos se vería así, bueno, con el loguito ahí. Si me acerco o me dejo... Bueno, bueno, ustedes saben que ya el logo lo... Uy. Bueno, ustedes ya saben que el logo ya lo conocen. Vamos, vamos con la otra. Ya, oh, estoy re contento. También hay otra persona que le quiero agradecer personalmente. Que les voy a dejar una anécdota para contar que... Eh, cuando comente Alejandro, quiero que la cuentes también. Porque es una anécdota hermosa. Recuerdo cuando vi el mensaje y dije, no lo puedo creer realmente. Quiero mandar un fuerte abrazo y muchos saludos a la gran Beatriz Cano. La chica que personalmente chequeó que llegue todo bien. Increíble. No, no, fue tremendo. Se las voy a dejar con curiosidad con este video. Y cuando comente o cuando pueda mi hermano Alejandro, no, no, no. Va a ser tremendo lo que tiene para contar. Porque son historias que digo, wow, loco, qué increíble. Qué increíble realmente que pasen estas cosas. Y me pone muy, muy contento. Vamos con la otra remera. Paren que lo subo para que se me escuche. ¿Cómo queda? Nah, nah, nah. Tremendo. Tremendo. Caifán es el silencio, el silencio. No, no. Tremendo. Me encantan las dos remeras realmente. Me encanta, me encanta. Vamos a probarlo a la otra. Uh, pero mirá cómo me queda esto. Papá, Molotov, Molotov. Qué banda también. Che, la próxima reacción de Molotov la hacemos con esta remera. Esta, de hecho, es mi talla justo. Así que me queda re bien. No, me encanta, me encanta. Me encanta y me encanta. Y bien, amigos, como pueden ver, ya me puse la remera. Esta remera me va a acompañar siempre las reacciones de Caifanes, de Jaguales, que se viene más adelante. Obviamente, hay algunas que ya las grabé, pero la grabé con la anterioridad. O sea, me van a ver con otra ropa porque ya fueron grabadas. Pero cuando vean que tengo esta remera o tengo la otra, que ya de por sí, ya les aseguro que cuando llegue su viernes de locura con el segundo álbum de Caifanes, esta va a estar presente. Esta va a estar presente. Ante todo, quiero decirles, como siempre, y no me canso de agradecer realmente, muchísimas gracias a Alejandro, muchísimas gracias a Yasmin, muchísimas gracias a Chuy, muchísimas gracias a Londra, muchísimas gracias a Alex, querido. Gracias por este inmenso regalo. Realmente son cosas que voy a atesorar por siempre. Me la voy a llevar a todos lados. Y ante todo, también quiero agradecer a la señorita Beatriz Cano, que tienen que ver esa anécdota. Quiero que la comenté mi hermano para que es una historia que me encanta, me encanta realmente. Estas cosas, siento que la hace Caifanes, ¿no? La esencia Caifanes, lo que es. Y bueno, mágicamente también había una carta acá, así que sin más preámbulos, veamos qué me escribieron. Bueno, jueves 10 de diciembre del 2020. Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Guanajuato, México. Belleza, un fuerte abrazo para todo Guanajato. Gracias México, gracias. Mi querido hermano Entry, espero que pronto te encuentres leyendo estas líneas, por supuesto, quiero que la escuchemos todo. Gozando de plena salud y bienestar, y que al hacerlo ya hayas contemplado el pequeño regalo que de todo corazón te mando. Espero que te agrade y que lo consideres un sello de amistad, por supuesto, esto ya queda en mi corazón, loco, de verdad lo digo. Ojalá fuera posible hermanarnos, todos los pueblos del mundo, pero igual todo empieza por uno, exactamente. Ojalá estas divisiones inmaduras terminen, realmente es una estupidez todo realmente, rivalizarnos, el decir, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, yo hice esto, yo soy mejor porque esto, que basta de la soberbia, loco. Me habría encantado enviarte más regalos, como dulces típicos de México, u otras cosas, pero con tantas cosas que han acontecido en los últimos días, andamos muy desorganizados. Me encantaría conocer realmente, primero que nada me encantaría conocer México, me encantaría conocer la comida, conocer más de la cultura, todo. México es como les dije en otros videos, México es mágico, México es sabiduría, México es mucha misticidad propia realmente. Desconozco si el mexicano mismo es consciente de lo que lleva, pero por lo menos el extranjero mismo vemos eso, o particularmente yo, pero estoy seguro que todos los extranjeros podemos ver todo eso de México y más cosas por ver y aprender sobre todo, ¿no? Sigue disfrutando la música tal como lo haces, acá en México tienes varios hermanos que te apoyamos, yo el más humilde. Gracias loco, realmente me siento muy querido, me siento un hermano más también sobre todo y espero algún día poder ir, qué sé yo, por lo menos hacer una juntada, tomar unas birras, tomar unas chilitas. Un enorme abrazo hermano querido, cuídate y permanecemos en contacto, un gusto saludarte. Atentamente Alejandro Pérez López, el Alex. Nos vamos juntos. ¿Qué les puedo decir chicos? Muy contento, estas cosas son las que me emocionan realmente. Y esto es también la misma magia de la música, ¿no? Cómo nos une, cómo nos une realmente, cómo nos hace más hermanos sobre todo, ¿no? No es necesario ser de sangre la familia, ¿no? De hecho ya pienso que esta comunidad es una familia misma, ¿no? Y voy a llamar así realmente, quiero llamarlo así en cada video de hoy en adelante, ¿no? Pero sinceramente, nada, una hermosa carta y ¿sabés qué? También me pongo a pensar en, si un día voy a México, las cosas en común que podemos tener. Bueno, veas en mi canal toda la música que escuchamos, toda la cultura que me espera por conocer, bueno, las comidas sobre todo, todo, aprender más del hermano mismo, ¿no? Del país y como dije antes, ¿no? No es necesario ser de la misma sangre, creo que compartimos una hermandad divina y creo yo que este canal ya se fue transformando en una familia divina que gracias a Dios está creciendo más y más y, como pueden ver, abunda la buena energía acá. No hay mala vibra al que aparezca como un desubicado, pin, bloqueado y a su casa que se vaya a tirar veneno de otro lado. Acá somos una comunidad sana, una familia sana que estamos para conocer más música y demás. Pero bueno, más allá de que este año ha sido un año difícil para todos, nos arruinó el año completamente esta pandemia, queremos que ya se vaya este 2020, pero realmente más allá de lo que pasamos en este año, creo que esto es lo rescatable, ¿no? La música, cómo la música salva, ¿no? La música es esto, nos une, salva y nos hace salir, nos hace escapar de esta triste realidad que estamos viviendo. No voy a poder grabar nuevamente porque voy a estar laburando realmente y no quiero laburar más, Dios. Pero si Dios quiere, en enero estaré más libre, en enero estaré más libre y se vendrá todo lo que se venía haciendo y más cosas, ¿no? Para el año que viene propongo entrevistas, propongo más viernes de locura y espero que sea con más anticipación, con más participación sobre todo, porque bueno, en este tiempo estoy laburando y no tengo tiempo realmente. Agradezco a Dios que tengo trabajo, pero bueno, sepan que es difícil entre el laburo, el canal y bueno, si les soy sincero, ojalá no tuviera que laburar para estar más tiempo acá, me gustaría dedicarme al 100% de esto, pero bueno, creo que por ahora se puede decir que es una utopía, pero quién sabe más adelante, ¿no? No lo sé, realmente no lo pienso, solamente pienso en el presente, en la hermosa familia que somos, en estos gestos divinos, sobre todo la carta que me la llevo al corazón y me la voy a encuadrar y cuando tenga tiempo mostraré fotos y demás, pero para que sepan que valoro todo, ¿no? Así como también valoro los comentarios, la buena onda, sé que no pude estar respondiendo por cuestiones de tiempo y laborales, pero creo que en enero estaré más tiempo para leer, para que hablemos, sobre todo para más transmisiones, ¿no? Me encantaría hacer transmisiones y bueno, todo el contenido que les dije, ¿no? Entrevistas, bandas nuevas y demás. Lo repito nuevamente, muchas gracias Alex, muchas gracias Yasmin, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Alondra y muchas gracias Chuy por este hermoso regalo y también agradecer a la señorita Beatriz Cano que estuvo personalmente fijándose y chequeando que todo llegue bien, tienen que ver la historia, tienen que ver la anécdota. Por favor, mi hermano, si estás ahí, comentalo abajo detalle, detalle para que lo lean que les va a encantar realmente. Estas cosas solamente pienso que las hace Caifanes, ¿no? Caifanes y nada más. Qué mundo, qué maravilla. Y aún no termino de conocerlo, ¿no? Y Dios, quiero seguir conociendo y volviéndome más y más loco con esta tremenda banda. Gracias México por tanto cariño, gracias México por tanto amor. Quiero conocer pronto México cuanto antes, me encantaría viajar allá, me encantaría conocer, quiero conocerlos a todos ustedes sobre todo, ¿no? Estamos atrás de la pantalla, que se termine esta fucking pandemia, que Dios, que se normalice todo en algún momento. Pero también no jodamos con eso, estamos en un momento complicado, así que en lo posible quédense en sus casas. El virus no es joda tampoco, no hay que exponerse a mucho en lo posible. Sé que también tenemos tiempos difíciles, donde no hay trabajo también, pero en lo posible, con cuidado todo, ¿no? Lo dejo hasta acá, no quiero hacerme el superhéroe ni nada. Si Dios quiere, vos, vos mismo, vos que me estás viendo, y yo, y ellos, y ellos, y ellos, y todo el mundo, ojalá nos juntemos, nos tomemos una birra, charlemos, nos pongamos un pedo, si quieren ponemos la negra, tomarse y bailamos unas cumbias, y demás, ¿no? Pero sobre todo, una juntada me encantaría algún día si se puede. Pero bueno, ahora sí, amigos, los dejo. Que tengan una hermosa Navidad cuando lleguen. No sé si podré grabar cuando sea 24, 25. Intentaré, pero no prometo nada. Pero si no los veo, los dejo este video para que tengan una excelente Navidad. Que disfruten la familia, comenten qué les parecen las remeras, qué les parece el regalo, y nada, muy contentos realmente. Les deseo que tengan un excelente día, amigos y amigas, y un fuerte abrazo. Chau chau.